chavales se viene sorteito por los 30.000 suscriptores vamos a sortear chicos dos tarjetas de 400 robux cada uno y para participar lo vais a tener chavales muy muy fácil lo único que tiene que hacer es estar suscritos a este canal a emilior y a emilior gameplays y para participar lo único que tiene que hacer es ir al vídeo del sorteo allí en ese canal vale de todas maneras lo voy a dejar por aquí en descripción y en el primer mensaje anclado os veis ese vídeo ponéis participo y ya está sólo contaremos un participo por persona no quiero ningún mensaje ahí vale serán todos borrados así que nada venga chavales mucha suerte venga os dejo con el vídeo un aplauso a esa gente que se suscribe al canal suscríbete al canal que es todo gratis suscríbete al canal que te suscribas te he dicho que estoy mirando chavales estoy mirando que para chavales hoy estamos en un nuevo vídeo de roblox estamos chicos de nuevo en ultimater tower defense chicos hacía ya tiempo que no traía ya un vídeo de este juego pero la tira así que lo que voy a hacer es darle un repaso a todos los códigos que hay actualmente activos en el juego a todos chavales hay unos pocos así que venga vamos al lío vamos a ver aquí a nuestro pajarito favorito y aquí ya tenemos que poner los códigos del juego empezaré para los antiguos vale muchos de los tener canjeados esperamos que se me van a me van a dar de todo me van a dar de todo el primero es este gravy con la gente mayúscula ve ya me parece que yo lo tengo canjeado pero si no lo tengo canjeado ponerlo chavales que van a dar cositas el siguiente es tofu con la t en mayúscula vamos ahí continuamos vetero con la b en mayúscula continuamos la serie de códigos chicos con este bellar con la v en mayúscula continuamos la serie de códigos chicos con este bellar con la v en mayúscula pero no os preocupéis que aquí hay códigos que no he canjeado uno unos poquitos continuamos chavales blue y yo con la y con la y digo yo con la b en mayúscula subchú planet milo con la s la p y la m en mayúscula ruso con la r en mayúscula bueno chavales si no lo estáis que está caducado vamos por más chicos merry christmas con la m y la c en mayúscula snow r b x con la s y la r la b y la x en mayúscula con la s y la r la b y la x en mayúscula con la s y la r en mayúscula la s y la x y la s la b y la x en mayúscula continuamos chavales brn 0 rj 7 bueno si tienen con mayúsculas chavales vamos a por más maja con la m en mayúscula maja o maya como tú lo quieras decir hay que mirar este código mientras tanto canjeado si empiezan a venir ya los que los que no canjeado vamos por más anime todo en mayúscula ahora vamos a cambiar ahora vamos a cambiar y ahora vamos a ir con lo más nuevo vale con los últimos códigos que han salido chicos y vamos a ir de los más nuevos ahora a los más viejos el más nuevo de todos es este chicos valentines 2022 con la v en mayúscula a ver que me da este código toma 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 200 gemotes increíble increíble vamos a ver otro 300k likes con la l en mayúscula toma ya 5.000 pavetes vamos a por otro código tu millón members con la m y la m en mayúscula ve que me da ve que me da esto toma 500 gemotes sí señor vamos a por más 290k likes con la k y la l mayúscula así me sigue dando algo esto toma 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 5.000 pavetes pues ya está chavales estos son los códigos que hay actualmente activos en este juego en últimas de tower defense así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo suscribiros activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!